Esteban Mejía Muy contentos con la invitación Y vamos a salir bien duro con este apoyo a Mibar Magazine Bueno, cántanos un pedazo de ese lanzamiento que vas a tener ¿Qué nos tiene por ahí? En el momento tengo disponibles en plataformas dos canciones No se me pega la gana y Comando Viene próximamente El Colombiano Y el coro de Comando es También me gusta la banda Cuando salgo a la parranda Compartir con mis amigos O poca mis amistades Que nunca falte mi dama Y no se baje la guardia Así evitamos dilemas Las sorpresas y problemas Esteban Mejía Te los canta pa' que te los tomes Ánimo mi viejo Y arriba el regional Arriba, arriba Y por supuesto Gracias por estar acá acompañándonos en este gran evento Y a ustedes Que tengan un buen día Esteban Mejía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!